Yo siempre molesto con Barcelona, pero en realidad es porque nos ganaba el Deportivo Cuenca. Pero últimamente ya le hemos dado pelea. Y hoy queremos hacer un programa del equipo de fútbol que más hinchada mueve en el Ecuador. Pero para eso, como no soy un experto en periodismo deportivo ni soy una enciclopedia en torno al tema, he buscado al mejor periodista deportivo del Ecuador y hoy me va a acompañar como co-host el gran Andrés Guzmer. Amigo, muchas gracias. Esa presentación es porque me quiere, Nico. Gracias por invitar. No, gracias a ti por el tiempo. Siempre es un gusto estar por el Guayas en Cebollado. Andrés Guzmer. Está chévere. Y el Estadio de Barcelona. ¿Cuántas veces has estado aquí? Incontables. Tío Pepe Tamariz, a quien envío un beso muy grande. Mi tío fue presidente de Barcelona. Asume el 13 de agosto del 78, el día que yo llego al mundo. Los Tamariz prácticamente desde que se edificó este estadio hemos estado aquí. Así que te puedo contar muchísimo. No más nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué podemos esperar hoy de nuestro invitado como Abreboca? Vamos a estar con el Beto Alfaro Moreno, presidente de Barcelona. Una de esas pocas figuras que puede encontrar un equipo tan grande como Barcelona. Haber triunfado como jugador, haber tenido una etapa muy exitosa como comunicador. Además un gran emprendedor, un tipo que a través del deporte, gracias a sus escuelas de Alfaro Moreno, escuelas creadas allá, entregó una oportunidad distinta de vida a un montón de chicos. Muchos de ellos están en la selección. Un abrazo para Gonzalo Plata, por ejemplo. Que generó una muy buena mirada desde el emprendimiento deportivo. Hoy en día se transforma en el presidente. Probablemente hay una leyenda que podría comprobarse de la marca más poderosa que tiene el país. La marca Barcelona. Realmente. Y hoy vamos a aprender lecciones de negocios con el Beto Alfaro Moreno. Marcas que impactan Barcelona. Vamos a verlo. Estamos con el icónico Beto Alfaro Moreno. Muchas gracias Beto por el tiempo a Andrés, que es el que nos hace el approach. Pero la primera pregunta que se me viene a la cabeza, ¿qué hace un argentino metido en Guayaquil haciendo estos temas de fútbol? ¿Cómo viniste a parar acá? Un argentino ecuatoriano, Beto. Por supuesto. A ver, yo estoy orgulloso de ser ecuatoriano, naturalizado. Siempre cuento una anécdota del primer campeonato que me tocó conseguir en el año 95, cuando era una locura el festejo de la gente de Barcelona en las calles y demás. Isidio Romero, el icónico presidente, me tomó el brazo y me dijo, vas a enterrar tus huesos aquí. Ojalá que sea dentro de mucho tiempo. Pero la realidad que él percibió, el cariño de la gente de Barcelona, el sentido de pertenencia, la identidad. Y hay una razón muy poderosa, porque después me enamoré, me casé y me quedé a vivir acá. Hay una cuestión que es rara en el fútbol, que un futbolista que la mueve bien en la cancha, llegue a ser el presidente de un club. ¿Cuántos hinchas actualmente tiene Barcelona a los cuales realmente tienes que dirigir? Porque no es solo los 11 que están jugando, aquí tienes la bola. Una gran responsabilidad. Hay millones de hinchas de Barcelona en el país, donde sabemos que el trabajo nuestro se ve con lupa, con la gran responsabilidad también de conseguir resultados. ¿Sabemos cuántos más o menos serán? Yo estoy convencido que más del 50% del país es hincha de Barcelona. Yo opino lo mismo. Yo siempre digo, Nico, me ha tocado por fútbol, oportunadamente recorrer muchos países en labor periodística. Al Beto le tocó como jugador, después como comunicador, y después como directivo. Y podrá comprobarlo. Lo que pasa con Barcelona, yo creo que no pasa en ninguna parte de América. Lo puedo asegurar. Que es la distancia en hinchas que el primero le saca al segundo. En Argentina, digamos que Boca... Es más de partido. Que Boca y River. Hablamos del primero y el segundo. Barcelona y Deportivo Cuenca. Bueno, Liga dice que es Liga. Emelec dice que es Emelec. Esa distancia que Barcelona le saca al segundo es abismal. Dentro de mis investigaciones sobre el Beto de tus empleados, otra cosa que ellos destacaban es tu atención a los detalles. Y algo que veo que se ve espectacular es el césped del estadio. ¿Quién te enseñó esa fijación en los detalles? Carlos Alejandro, obsesivo. Alfaro Moreno, Afonso. Torno, obsesivo, compulsivo. Yo soy un eterno inconformista. Yo creo que debe estar mejor. Porque esto... Está bien, la cancha está bien. No pasa que... Tiene un buen lejos. Está hermosa. Pero tiene que estar mejor. Soñamos con que acá se va a jugar una final de Copa Libertadores. Tuve en mi carrera cinco entrenadores mundialistas. Uno, Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo. Me hizo un obsesivo. Mi cuidado de los detalles. De todo tipo. Te daba consejos hasta para la luna de miel. Exacto. El camino al éxito es esa suma de detalles. A cada jugador tratamos de meterla en la cabeza. Ese es el camino al éxito. Espectacular. Quieren mis dudas de que hay una falla en la cancha. Pero no sé si podemos ir a ver para que nos digas, vean esto. Esto es una cosa que se puede mejorar. La lección de creérnosla es importantísimo. Ya sea chocolates, UFC, ajedrez o negocios. Dentro de los negocios hay empresas ecuatorianas que están ganando grandes competiciones. Payphone es una de ellas. Ganó en El Salvador el premio a la invención financiera más importante de la región. Y la otra es Shumir, a quien tenemos que felicitar, que acaba de ganar en New York el segundo lugar en la competencia de Wines and Spirits como una de las mejores bebidas alcohólicas del mundo. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Que como Ecuador el primer paso es creérnosla y ya tenemos empresas que están ganando premios a nivel mundial. Cada rincón del país hay hinchas de Barcelona. Claro. En el año 2016, que quedamos campeones en Ambato, en un triunfo frente a Mujurruna, volvíamos de Ambato a la Tacunga, donde habíamos viajado un charter. Se me puso la piel de gallina. Hay una sensación tan fuerte de sentido de pertenencia. ¿A dónde? Las indiesitas con sus trajes típicos y encima de ellos la camiseta de Barcelona al costado de la carretera nos saludaban. O sea, es algo maravilloso, maravilloso. Y eso es lo que el pueblo da como cariño extraordinario. Nosotros lo hacíamos el año pasado, en un año tan difícil, nos habíamos comprometido a darle una alegría a nuestro pueblo. Martes 29 de diciembre la gente se olvidó del COVID, aunque sea por un ratito. Yo aprendí el fenómeno Barcelona a la mala. En el 2016, yo era secretario del directorio del Deportivo Cuenca y aún manejo los temas de propiedad intelectual, las marcas del club. Y dicen, vamos al Guayas al partido. Digo, buenazo, dele ganamos 2 a 1. No, siempre optimista. Nos fuimos al palco. Enfrente, enfrente. El palco central, diagonal a la hilera negra. Ahí sentados, 12 moslacos. Y veníamos en los camerinos, decía, Barcelona 8, Liga 0. Barcelona 15, Delfín 2. Y no había el Deportivo Cuenca. Digo, hijo de puta, ojalá nunca estemos ahí. Y ese día nos clavaron 5-0, brother. Estratégicamente, en el camerino hay un pasillo, hasta llegar al fondo del camerino, donde hay imágenes. Es el pasillo del culillo. Hay gigantografía donde dice, Barcelona 5 en el exceso. Y hay una foto de ese día. Así con Liga, y así con Católica, hasta que te llegó la tumba. Y este programa de Barcelona está saliendo previo a las fiestas de Cuenca. Y aquí debemos recordar la importancia de estar unidos, costa, sierra, como un solo país. A quienes vengan ahora en el feriado, en Montevianco hay una locura. Vengan a ver. Aquí tienen el que le ven con las guaguas de pan, helado de colada morada, ahora por el feriado de muertos. Y adicionalmente, todos los feriados en Ecuador, en Montevianco, va a ver el helado de cuaxote. Y aquí la movida es, un poco del helado de limón, el de sumir canuto, que está abajo, y un poco del helado de café. Y los tres ham. Bueno, bueno, buenazo. Y este de colada morada, pero vean la guagua de pan. Increíble. Usted es de lo mejor que ha dado el Ecuador después de Richard Carapaz. Momento histórico, Nicolás Muñoz va a pisar el icónico césped del Monumental, la derecha. Ahí va. A ver. Eso, ahí está. Mira, cuando pisas esto te das cuenta que este señor es un obsesivo, porque la verdad que el césped... ¿Cómo lo ves tú? Está mejor que la alfombra que creo que tengo en la oficina. Es de ser perfecta, ¿no? Sí, pero te das cuenta que tiene algún pequeño huequito, ¿ves? Hay una diferencia de colores. Césped de la costa tiene que se levanta rápidamente. Se levanta rápidamente. Son cosas a mejorar. Ayer estaba en una reunión, Martín Cobos, que es cuencano, que me dijo que estuvo el día anterior en Guayaquil, viendo el tema del audio del estadio, que sé que están viendo cómo mejorar la experiencia de eso. A ver, eso sí me parece importantísimo, porque en todos los estadios del Ecuador que yo he ido... No se entiende nada. Nosotros lo hemos mejorado mucho. Y la experiencia de usuario puede mejorar enormemente. Tuvimos dos partidos en el Maracaná, contra Fluminense y contra Flamengo. Y nos dimos cuenta, estamos bien a nivel nacional, todavía podemos seguir mejorando. Sí, el estadio tiene capacidad para 65 mil almas, pero hay muchas más que no llegan. Y algo chévere que me parece que ha hecho Barcelona es el correcto manejo de su propiedad intelectual, de esa marca, precisamente. ¿Qué tips, Beto, le puedes dar a un joven emprendedor que esté en el negocio que sea en torno al tema de la marca y cómo cuidarla? Bueno, a mí hace muchos años me tocó manejar mi propia marca, como Academia Salfaro Moreno. Hoy presentando a la marca más importante del país. No tengo ninguna duda que los auspiciantes, los patrocinadores, aquellas marcas que desean invertir, fundamentalmente se basan en seriedad y en el cuidado. Misma, aquí hay una comunión con auspiciantes importantes que han apostado a seguir con Barcelona por la seriedad a la cual se maneja la institución, me parece que eso es algo clave. Es fundamental la idea primero que tuvimos de limpiar la camiseta, que no parezca una camiseta de Fórmula 1. Es difícil, cada cosito que saca, saca 100 mil dólares. La crisis económica que vivimos, limpiar la camiseta, darle el verdadero valor a cada espacio, la confianza primero que las marcas tienen a la hora de invertir, pero después cuando ya han invertido, cuidado de la misma, el seguimiento al auspiciante, que esté contento, que esté conforme. Yo creo que eso es fundamental. Y cuidar la propiedad intelectual es muy importante. Siempre la marca que tengamos en nuestros emprendimientos, ya sea un equipo de fútbol, un estudio jurídico o una marca de camisetas, debemos ver si es que es posible registrarlos. Que tengamos un papel, como las escrituras de la casa que dice que somos dueños, necesitamos un título de marca, de que la marca es nuestra. Y si necesitan ayuda en eso, ulpic.com es una solución legal tech para ayudar a emprendedores que quieran transformar el Ecuador y que quieran tener sus cosas seguras, bien hechas en este país. Estamos en la suite presidencial. Esta suite no le piden ningún famoso al Hotel Mario, realmente de primerísima. Y algo que me llama la atención aquí, las camisetas de Barcelona. Cuéntanos, Beto, ¿con cuáles jugaste tú? Esta es mi camiseta del debut. Fue 93-94. Y a partir de aquí, usé todas. 95-95. Ojo que estas son las camisetas de los títulos de Barcelona. Sí. Hay una icónica que han puesto, que es la de los Luis Morales, que Barcelona no fue campeón ese año. Le tocó ser vicecampeón de Ecuador, pero llegó a la final de América. Claro. Entonces, por eso también. Debutó, esta es una linda historia, porque el Beto debuta con esta camiseta, pero con un número que no era el que Beto usaba, sino que le heredaron el número de Carlitos Muñoz, que uno tocó en el número 7 atrás en la espalda y una estrellita negra. Carlitos Muñoz había fallecido el 26 de diciembre del año anterior. No habrá sido pariente mío, Carlitos Muñoz. No sé, te tengo que ver con la pelota para decirte. Hacía un mes y días que había fallecido Carlitos. Nadie la quería agarrar esa camiseta. Llego yo último, me incorporo, me dicen, queda el número 7 libre. Y cuando la veo, tenía una estrellita negra arriba. Es especial usar ese número. Gracias a Dios, yo digo siempre, la gente nunca nos comparó, sino que nos decían, qué pena de no jugar juntos. Bueno, cómo se ve el fútbol de aquí, ¿no? Qué cosa rara, porque uno está acostumbrado a verlo desde arriba, pero es completamente distinto. Ahora, este no es el mejor lugar. El mejor lugar es adentro de la cama. Un poco más jodido que entremos, Nico y yo. Yo de chiquito soñaba ser abogado y jugador del Deportivo Cuenca. Obvias falencias físicas. No llegué a la cancha, pero realmente debe ser lindo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrés Gushmer, periodista deportivo, comunicador y emprendedor. Pero además, soy uno de los miles de suscriptores que tienen marcas que impactan. Por eso estoy muy, pero muy feliz de invitarlos a que vean no solamente este gran programa que se viene, sino también que revisen cada uno de los capítulos, porque en todo se van a divertir y sobre todo van a aprender muchísimo para que vean de qué manera, con esfuerzo, con trabajo, creatividad, pueden sacar su marca adelante. Los esperamos. Yo siempre digo, ahora que estamos hablando de niños y todo esto, yo creo que un club como Barcelona reúne todas las características para que el niño venga si no te quiere decir más. Tienes toda esta historia, la jerarquía, un equipo que gana, que es campeón. Te engancha y sobre todo cuando vas consiguiendo títulos, cosas importantes. Es una pasión. ¿Qué frase te parece buena? Dije un amor para toda la vida. Hay algo que va más allá del jugador, que es la persona y me parece lo más importante. Cada niño que viene a ver a su equipo, me encantaría que sueñe estar un día dentro de la cancha. Nos pasa con los pasabolas, que son chicos de formativas. Pasen y vamos a pasar así cuando vamos ganando, así cuando vamos perdiendo. Les entrenas hasta los pasabolas. Pero además, quiero que sueñen que van a estar ahí. Yo en la novena división, que es una sub-12, jugué en Boca. Después fui el entrenador, Madrona fue mi compañero. No jugué en la primera de Boca, pero hice goles en la Bombonera. El primer partido que mi papá me lleva a ver a la Bombonera, eligen ese partido porque le van a ganar a Platense. Vamos para que el chico vea por primera vez a Boca. Le vean a la muliada. Ese día, el Beto hace el gol del empate contra Boca, 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2 ese partido. Nunca me voy a olvidar que mi papá preguntaba cómo se llama el pendejo en Argentina y significa el joven. ¿Cómo se llama aquel pendejo que está jugando con un short cortito? Y nadie alrededor, todos hinchas de Boca, estábamos en la platea de Boca. Nadie sabía. A partir de ahí, Alfaro Moreno empezó a crecer. Tengo la foto de ese gol, te la voy a enviar. Pero ustedes no eran amigos o tenían contacto desde entonces. No, 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 para nada. A ver, yo que soy medio metidito, antes estaba haciendo un par de preguntas a la gente, le digo, ¿qué es lo que Alfaro siempre les repite? Y me pareció curioso que tres personas me dijeron, primero Dios, segundo tu familia, tercero Barcelona. No es solo los empleados, columna espiritual de vida de Beto, a sus empleados, a sus amigos, a su familia. Sobre todo tratar de inculcarle valores, conducta, valores de seguir como institución, sentido de pertenencia. Siempre hablo de Dios y la familia. Hoy, hoy dedicados a Barcelona, me encanta que la gente sienta esta como su casa y la defienda de esa manera. ¿Qué le daste de tus familias? La pasión del fútbol, mi viejo, primer hincha, llevaba todos los partidos, siempre detrás mío en ese aspecto. Los mejores recuerdos de fútbol van ligados a mi viejo. Yo era de los chicos que en el colegio cantaba el himno nacional y un día abrí los ojos, estaba en Wembley y tenía a Maradona al lado. ¡Hijo de puta! Entonces, son sueños cumplidos de fútbol. Yo voy a cerrar los ojos, yo voy a imaginar el lado uno de Victoria Zicke. Claro, a ver. A ver si amanece. Voy a plantear esas técnicas de visualización. Después, soy hijo de mamá maestra. Me inculcó a hacer las dos cosas. No iba a entrenar si no tenía buenas calificaciones. Siempre me inculcó la idea de prepararme académicamente. Perseverancia de trabajo, disciplina. Notaba que hay fotos de momentos históricos de Barcelona. Algunas, algunas. ¿Esta de cuándo fue? En este caso, no me lo puse yo a mí mismo, sino es uno de nuestros principales auspiciantes que lo va redecorando y lo va modificando. La de frente al ingreso de la oficina me han puesto esta foto, que es un gol muy especial, Andrés, lo doy a recordar. Copa Libertadores, año 96. Ahí vamos con Andrés Guzmere como enciclopedia deportiva. Recuérdanos, amigos, ¿qué pasó? Este era un partido que Barcelona estaba empatando. Se iba ya el partido. Tiempo de descuento. Traba una pelota en la entrada del área. Le queda al Beto Alfaro Moreno. Se define y marca el gol. Uno de los goles que más quiero porque el partido lo íbamos ganando. Después perdíamos con Cerro Porteño 2 a 1. Cuando dicen ganar a los barcelona. Ganar a los barcelona con fútbol, pero con algo más. De pasión, de compromiso, de ganas, de empuje. Tratamos 2 a 2, dieron 4 de adición. Y ya en el último minuto, entre 5. Como así peleando, la pelota me pega en el pecho y de fino cruzado. Y la gente todavía lo recuerda. Si me dices un gol, ese. Yo siempre les digo, perseverante al último segundo. Me parece súper curioso como Andrés Guzmere sabe más de Beto que el mismo Beto. Y esto, Nico, como dijo el rey Pelé, el estadio más lindo del mundo. ¿En serio? Eso dijo Pelé en el año 93, Copa América. ¿Qué aún no lo han llevado a Alejandro Serrano Aguilar? En la Copa América del 93, cuando estuvo acá comentando. Es un estadio que tiene 35 años. Hoy tenemos el honor de haber sido destinados sede de la próxima final única de Copa Libertadores en el año 2022. Te esperamos, Nico. Así es. Y en un trabajo conjunto, porque la sede es Guayaquil. Qué orgullo, porque después de momentos tan difíciles vividos en el 2020, de muchas imágenes de Guayaquil en plena pandemia recorrido en el mundo, la oportunidad de mostrar una mejor versión, de recibir al turismo, una lavada de cara, una pequeña modernización del estadio que estamos preparando de aquí al próximo año, octubre del 2021. La designación de la final, una de las cosas claves que también sumaron en esta serie de características que se necesitaban para ganar una candidatura en donde peleabas con Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Medellín, Bogotá. Era que el estadio de Barcelona no solamente muestra la majestuosidad arquitectónica que tiene, sino que aparte es un estadio que ha recibido, gracias a Barcelona, mejores futbolistas del mundo. Hubo Maradona, Pirlo, Valderrama, Ronaldinho, Kaká. Tiene su magia. Este es un hotel en donde han llegado los mejores. Era seleccionado argentino. Jugamos un amistoso acá, en este estadio. Tocó hacer dos goles a Ecuador en aquel arco, en el arco de la zona norte. Muchos años después, un día Vito Muñoz, que fuimos 10 años compañeros, me trae un cuadro de la selección argentina con un niño, ese día mascota, raro en un partido de selección, que es desde que entraba una mascota. Un niño de unos 7, 8 años con la camiseta argentina al lado mío. Pero ese niño es el primer hijo de Vito Muñoz. No te lo puedo creer. 30 años antes, en ese arco, con la selección argentina hice dos goles. Jamás yo diseñé mi vida, en mi futuro, que iba a ser presidente de este club tan maravilloso. Es una lección que toda la gente de negocios te dice, visualiza, ponte metas, metas ambiciosas. Y aquí es algo que yo normalmente difiero con los entrenadores de la selección del Ecuador. Cuando vamos a un mundial y dicen, oye, el objetivo es pasar octavos. A mí me gustan los objetivos. Oye, aunque sea, decir, man, vamos a llegar a la final. Poner a Dios primero en tu vida. Y después, a través de Él, hacemos posible lo imposible. Me dicen, ¿por qué te quedaste a vivir en Ecuador? Hay dos razones muy importantes. ¡El encebollado! Mi señora, si no me echa de casa. Esposo de mujer manaba, sabemos que en casa manda la señora. Y la segunda, una gran misión de vida. A través de este proyecto, a través del proyecto de Escuela de Fútbol, le hemos cambiado la vida a muchos chicos para bien a través del fútbol. Y dejé de jugar, me recuerde siempre con cariño. Coincidió con el fallecimiento de mi papá, mi primera hincha. Y yo sentí en mi corazón que era el mejor homenaje que podía hacerle. Cuando me toque retirarme como directivo, tener el mismo cariño, respeto y admiración de los hinchas de Barcelona. Eso es lo que está en juego y ese es mi compromiso de mantenerlo. Y dentro de todo el concepto de manejar cualquier negocio, siempre es importante tener la casa en orden. Y como emprendedor, cuando uno quiere saber cuánto estamos facturando, hoy tiene una alternativa en donde podemos tener en el celular el detalle, cuánto se ha facturado hoy, cuándo se facturó en el mes, cuánto en el semestre. Y eso es datil.com, en donde tienen planes desde 25 dólares al año. Quisiera abordar ahora el tema de los futbolistas. Normalmente los equipos tienen un gerente deportivo que ve esto puntualmente. Pero ¿cuál es una directriz de ti como presidente que dices, ojo, esto es importante, una característica que buscas en la gente que está en Barcelona y en el equipo? Desde el inicio habíamos diseñado la conformación de una Secretaría Técnica, software internacional de seguimiento a jugadores, no solo extranjeros, sino de nuestro medio. Está integrada por el presidente, nuestro vicepresidente deportivo, Aquiles Álvarez, por el entrenador. A veces se abre más donde está todo el cuerpo técnico, a veces somos las tres personas que tomamos las decisiones. Creo que hemos acertado mucho conociendo nuestro problema financiero de Barcelona con el gran pasivo que tiene, bajando presupuestos, debemos armar buenos planteles. Peleamos el campeonato y lo ganamos en el 2020. Hoy seguimos en pelea a nivel nacional. Llegamos a una semifinal de Copa. Con poco, hacer mucho. Creo que eso habla de una buena gestión. ¿Y cuál es la característica que como seres humanos, buscas que tenga tu equipo? Me encanta esa pregunta. Siempre hablamos con los chicos. Incluso ayer hicimos una charla con el plantel. Jugador de Barcelona tiene el escudo del club en la frente, actuado las 24 horas. No solamente cuando se pone la camiseta 90 minutos. El jugador de Barcelona es jugador de la institución. Cuando va a comer a un restaurante, va de compras con su esposa al súper, a la calle a la hora de que un niño pida un autógrafo. Nosotros con un gesto podemos marcar a un niño o a un hincha ese sentido de pertenencia que queremos para aquí. Como pregunta final en torno a esto, el otro día estaba con un amigo en Quito, Moisés Granizo, hijo de los Granizo del Olmedo. Y me dice, amigo, tengo un pequeño emprendimiento. Me puse un club de fútbol, partido meridiano que estaba jugando en la segunda categoría. Qué lindo que un ecuatoriano esté vestiéndose en el fútbol, que lo haga con empeño, con gusto, porque el fútbol puede cambiar vidas. El fútbol hace que el lunes los ecuatorianos estemos más felices. Desde que nos fuimos al Mundial, el chip del ecuatoriano ya dejó de ser, no, no valemos. No, sí se puede, carajo. De la selección ecuatoriana sub-20, tercera en la Copa del Mundo y campeona sudamericana, había 21 convocados y siete habían iniciado en la Academia Alfaro Moreno. Situaciones de los chicos, alimentar esos sueños a través de una estructura organizada y después ya el camino de ellos, trabajar mucho y perseverar en el triunfo. Hay algo que he pensado siempre y es que si es que Ecuador tiene el mejor chocolate del mundo con Pacari, si le tenemos a la mejor algecista del mundo a Carla Heredia, mejor camarón, banano, todo, mejor gente, todo. ¿Creen que estoy loco si puedo decir que Ecuador puede ser campeón del mundo? No, yo creo que no. Yo pienso igual que tú. Para mí, más allá de que seguramente es una sensación que tenemos en cada mundial y ojalá que estemos en Qatar, empezar a creernos que de verdad podemos ser campeones. Cuando casa adentro nos empezamos a desvalorizar o desmotivar, ¿a quién le vas a ganar? Estoy absolutamente de acuerdo. En los años 90, yo veía las condiciones físicas de mis compañeros y digo, yo siempre pensé que aquí solo faltaba trabajo de formación. Y hoy con el trabajo que hay por todos los clubes, independiente del Valle, Barcelona está muy bien, Emelec trabaja, Liga trabaja muy bien. ¿Qué es trabajo? No solamente lo que hace en la cancha, el cuidado de los chicos, alejarlo de su entorno peligroso, darle educación de la mano, lo futbolístico y lo académico. Yo creo que estamos en un muy buen camino, vienen mejores generaciones. Puede soñar. Camino para ser campeón, en lo que soñemos, es muy complicado. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Mundial de Clubes, Mundial de Clubes, torneos internacionales, por supuesto un campeonato del mundo de selecciones. Hay que hacer un gran trabajo y tienen que alinearse astros y demás, pero siempre mantener vivo ese sueño, sacando fuera complejos, divisiones, yo veo que todavía lamentablemente tenemos divisiones, todos digamos de todo, donde costa, la sierra. Es decir, hasta regional. Yo creo que eliminando esa división, creo que... Y creo que como cierre, voy a hacer una reflexión, que Andrés me había dicho hace unos tres o cuatro años, no sé si te acuerdes, que somos el único país del mundo, que necesita empezar sus noticieros, con alguien en Quito y alguien en Guayaquil, y es por regionalismo. Y el mensaje que nos dan aquí estos dos cracks, es tenemos que unirnos. El rato que estamos unidos, la cascarita, el encebollado, la tripamishki, el maito, el chontacuro, somos un país extremadamente fuerte. Aparte de creérnosla, trabajando juntos, esto es espectacular. Y la gran lección dentro de todo esto, y que es como normalmente cerramos un programa, y el mensaje a todos ustedes, es que si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos, y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Yo de chiquito soñaba ser abogado, y jugador del Deportivo Cuenca, por obvias falencias físicas, no llegué a la cancha, pero realmente debe ser lindo. Pero me contó un primo tuyo, que no llegaste por un par de problemas. Claro. La pierna derecha y la pierna izquierda. Ok. Ni más te traigo el gusme, yo no te traigo el otro.